Por su parte, el doctor Jorge Morandeira, también asesor del Ministerio de Turismo y Deportes, indicó que se intenta reafirmar los principios éticos contra la explotación sexual infantil y exhortar sobre la responsabilidad empresarial ante hechos de esta índole. Morandeira anunció que quienes sospechen de presunta explotación sexual de menores podrán denunciar anónimamente a las autoridades a través del número telefónico 085050. Primero que nada, se supone que todas nuestras empresas tienen que ser responsables, responsables en cuanto al establecimiento de su empresa, responsable en el tratamiento de cada uno de sus empleados, responsable en el tratamiento de cada uno de los visitantes. Bueno, se supone que todo eso está regido por principios éticos. Bueno, en este sentido, reafirmar los principios éticos que tienen que ver con la explotación sexual. Quiere decir que yo no puedo cerrar los ojos si estoy como conserje en un hotel y veo que quien está ingresando, sea hombre o mujer, está ingresando con un menor, no puedo cerrar los ojos, tengo que pedir la documentación. Y si no, también el decreto ya estaba vigente, pero da una vía incluso que es anónima, en el sentido de yo estoy pensando que va a haber explotación sexual, bueno, hago el 085050 y hago una denuncia anónima. Siempre es mejor hacer la denuncia, tenemos que instalar esa nueva cultura. Quizás en Uruguay cuando decimos así uno dice, no, nosotros no estamos acostumbrados a ser buchones y lo ponemos entre comillas, todo lo contrario. Tenemos que generar la cultura de la denuncia, porque generar la cultura de la denuncia es generar la cultura de la defensa de los derechos humanos. En el propio decreto dice todo esto, que es lo que llevamos a los establecimientos, que es lo que dejamos, pero también, vuelvo a esto, cada una de las asociaciones privadas, ya sea de los hoteleros, ya sea de los transportistas, ya sea de los gastronómicos, tendrán que preocuparse en tener sus propios materiales. Nosotros desde el Ministerio, como confiamos en la actividad privada, generamos el primer adhesivo, que lo que dice es, somos empresas responsables, condenamos la explotación sexual, para que quien ingresa al establecimiento, ya desde que ingresa al establecimiento, sepa bien claro. No solo reafirmar, porque tiene que ser para cualquier actividad del país, para cualquier actividad, que sepan y que así nos reconocen en el mundo como uruguayos responsables, bueno, que lo dejemos patente. Esto es lo que se está colocando en cada uno de los establecimientos, en cada una de las agencias, y soñamos, aspiramos quienes trabajamos en el tema, por ejemplo, nosotros llegamos en una de las vías de transporte al departamento, bueno, que también cada uno de los vehículos pueda lucir este, o algún otro tipo de adhesivo.